Suelta, suelta el pescado y salga a la mano, suelta el pinche pescado que salga a la mano. Te dejo a sacar de vela, te dejo cara de chica. Ya se cayó bien, hasta acá güey, ya, 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 ya viene, ya viene el cazadón güey, ya le viene rebuscando nomás. ¡Bien, broles! ¿Que quieren? ¡Ven! ¡Adiós, pa', adiós, 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 adiós. ¡Nos quedan aquí! ¡Adiós! ¡Alberga, alberga! Ahí, eso no quiere que salga. ¡Alberga, alberga, alberga! ¡Me equivoqué! ¡Alberga, alberga, la cerveza! eso va a meditar que nos sacaremos dos botellas de whisky ahorita ay wey el primer botellón se va a llegar no pinche ay mira que manuel 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 tu le tienes que agarrar la caña porque no puedo yo wey porque esa madre no va a salirte eh puedo agarrar el motor yo lo agarro hay que ganar capitán no 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 claro no ¿no? Tiene tiempo, cuatro minutos. Ah, no. ¿Para sacarlo? ¿Qué? Cuatro minutos. Ah, ¿no tiene que sacarlo rápido? Ah, en cuatro minutos no es cierto. Hay en una hospital media hora. Es que le está cerrando mucho. O sea, cuatro minutos es por lo mucho. Y no lo puede sacar. Le quiero un minuto. Le quito a la tela del radio. No. Ah, no hay. ¿Qué onda? ¿Te ayudo o qué? Porque te ayudo. Ya está calzado. No, la mamá no va a ir. No, compa. Fíjese. ¿Te voy a sacar las tiras de esos? ¿Por qué? ¿Por qué? No está cerrado. No vamos a escuchar la pintonía ni nada. No, no. No, no, así sea máquina muerta. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, tío. ay carlos escuchen mi amor yo no me pedí mucho que no le vaya a romper no es de la verga de su trono ay Dios mio yo se momo la chiquita yo se momo la chiquita grabaron ellos grabenlo le hay que robar en ese wey no manches ve a que como le va a pasar los tres pichos de lunar a ella vamos para la orilla? vamos, hazlo lo que nos ha llegado se estragó llegando se estragó llegando no vaya a brincar tira agarra